Esta hora de la mañana con el gerente de servicios públicos de la Municipalidad Distrital de Chocope. Roberto, tarde para que nos informe de qué manera se vienen cumpliendo los protocolos, ya que la preocupación siempre ha sido los EPPs que deben de una u otra manera los trabajadores del área de limpieza tener al día. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge Guerra. Sí, como se sabe, nuestros trabajadores, en lo que respecta a los decretos de urgencias emitidas por el gobierno, en el cual las actividades, como lo son servicios en las entidades públicas, como es en este caso las municipalidades, no paran y no pararán. Siempre se está trabajando en estas actividades. Con lo que respecta a lo que me dices a los equipos de protección personal, sí se les ha implementado a los trabajadores para así minimizar y contrarrestar a esta pandemia. ¿Por el momento no ha habido ningún inconveniente, señor Roberto? Gracias a Dios, todos estamos bien. Como le vuelvo a decir, todos tienen su equipo de protecciones para poder protegernos y poder continuar con nuestras labores diarias. ¿Están cumpliendo con el plan de vigilancia, lo que es prevención y lo que respecta a todo a los casos polios? Sí, por parte de la municipalidad se está llegando a cada trabajador, en lo que respecta al plan de prevención, cada uno, cada trabajador, en lo que respecta, como le vuelvo a decir, al menos a los trabajadores de servicio, porque en la parte administrativa ya estamos también a punto de iniciar nuestras labores. De la misma forma también se tiene a bien a prestar la seguridad en lo que respecta a los trabajadores. La preocupación es latente aquí en el distrito, señor Roberto, ya que la curva no se detiene. ¿Se siguen incrementando los casos COVID aquí en el distrito? Lamentablemente, amigo Jorge, no solamente en nuestro distrito, sino a nivel nacional, por parte de la ciudadanía, de repente no toma un poquito de conciencia todavía, viendo de que este virus es mortal, el cual la mayor parte de la responsabilidad lo tenemos nosotros como ciudadanos, en el cual podemos no mermar este virus y tratar de contrarrestar y paralizar, con el único fin solamente de que no haya más tasa, se eleve la tasa de mortalidad. Y creo yo, pues, que todo esto nos debemos a nosotros mismos, respetar los protocolos, tal cual como lo estipula, ¿no?, el distanciamiento, la desinfección, el lavado de manos y el uso obligatorio de nuestras mascarillas, ¿no? Muy bien, muy bueno.